... Bueno, pues vamos a empezar ya a cocinar, ¿no? Y nos va a hacer el primer plato, ¿qué es lo que vamos a preparar? El primer plato es el revuelto de bacalao dorado, ese es el plato estrella aquí de la taberna, el plato que ha cogido un acercamiento aquí al pueblo con nuestro y es el plato que más demanda la gente. Lo haces desde siempre. Desde que empezamos en la taberna nosotros estamos con este plato y le encanta a la gente. Gusta mucho, ¿no? Gusta mucho. ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo? Pues mira, lo primero necesitamos una patata hermosa para un revuelto, porque aquí lo hacemos un revuelto porque la gente tapea al medio, ¿no? Entonces nosotros hacemos una ración, sería una patata, un trozo de cebolla, tres o cuatro huevos, bacalao medio desalado, lavadito, bastante lavado y cortado en tiras, sin espinas, perejil y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra. Es importante, ¿no? Que todo sea de calidad y que sea materia prima de la tierra, ¿no? De la tierra, de nuestro pueblo. Bueno, pues cuando quieras sí empezamos a cocinar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero vamos a pelar la patata. Vamos a pelar. Es importante la patata que no sea fresca. La patata agria. La patata agria para que nos dé después, que se nos quede la patata crujiente, que no se quede bofa. ¿Y cómo notamos eso, que sea una patata...? Bueno, pues hay, eso es el tipo de patata, agria o fresca, ¿no? Que no sea la roja, ¿no? Que es más de guiso, sino de estas blancas ya... Exactamente, patata agria, eso se le dice al frutero patata agria, pues la patata de frío, de toda la vida, ¿no? La fresca es más bien para... Para guisar, ¿no? Para guisar y para la ensaladilla, cosas así, para coserla. Y esta pues más bien para los revueltos. Bien. Nosotras la patata la hemos lavado antes. Esta patata la he lavado yo antes, para ahora y después solamente pasarle un paño y no tenerla que lavar otra vez para no humedecerla, para que no suelte agua en el aceite, ¿no? ¿Y es importante eso? ¿Por qué motivo, por ejemplo? Para que no nos suelte agua en el aceite y no nos suelte mucho. Porque estamos acostumbrados muchas veces, ¿no?, a echarla en agua con un poquito de sal y luego del agua pasarla al aceite directamente. Exactamente. Y sal, en este caso, no le ponemos porque ya el bacalao es el que le va a dar la sal. Está salado. Entonces nosotros la vamos a cortar así, en rodaja finita, así despacito, bien, así se va cortando. Y luego se fríen antes también, ¿no?, que tardamos menos, en este caso, en friar las patatas. Claro, se fríen rápidamente, se fríen. Y bueno, lo que lleva dedicado a la cocina prácticamente toda su vida, ¿no? Bueno, pues desde los 13 años, hasta ahora que tengo 49, pues... Muchos años, ¿no?, muchos platos ya. Sí, bueno, algunos años, algunos platos, sí. Y trabajando en Córdoba siempre. Sí, sí, siempre en Córdoba, sí. Siempre hemos estado en Córdoba. Es un plato sencillo, ¿no, Manolo? Es muy fácil, es muy fácil, sí. Quizás lo más complicado sea... freírla, pero que es fácil, no es nada complicado. Bueno, la maestría que tiene un cocinero en cortar una patata, nosotros podemos tardar un ratito más, ¿no?, pero bueno, con cuidado. Bueno, mira, hay una forma de cortar la patata, te lo voy a explicar con esta si quieres, te la pelo un poquito. Si tiene un pelador, ¿no?, que un pelador sí que lo hay en todas las casas, ¿verdad? Sí, sí, sí. En cualquier bazar de la quina... Encontramos uno, lo podemos comprar, que es barato también. En cualquier bazar tradicional. Mira, una forma de cortarla también sería así, con el pelador, lo cortas así, apretando un poquito más, lo cortas así, lo vas cortando así, y ahora lo haces así de fácil. Y sale mucho más fina. Todavía es más fina que con el cuchillo, ¿no? Sale mucho más fina y un poquito más rápido. Y todas iguales, prácticamente, ¿no? Exactamente, se debe ver. Esta ya sí habría que echarla un poquito en agua para que toque un poquito de cuerpo la patata, ¿sabes? Porque así sí, porque lo que le hacemos al pelar así, que le vamos quitando agua. Entonces, un poco de agua necesita la patata. Y esto es que cuando la pelas así salta la patata agua, o sea, que pierda. Entonces, por eso queda un poquito más floja que se quedaba esa. Entonces, si se recomienda, humedecela un poquito y después ponerla a escurrir. Ya, cuando la patata está ya arriba, arriba, todavía le falta esto un poquito. Cuando ya la patata flota, toda la fritura, cuando ya queda arriba de la fritura, arriba de la sartén, es porque ya no tiene humedad, ya no pesa tanto como cuando la echamos. Entonces, el periodo de la humedad, cuando está arriba, es porque ya está frito. ¿Bien? Entonces, es conveniente. Ahora ya sacarla, porque una vez que está arriba la patata, ya lo que tiende es a absorber aceite. Entonces, la patata, una vez que está arriba ya, ya está en ese punto, ¿no? Exactamente. Ya la vamos a sacar. Bien. Vamos a apagar el aceite. No es mucho, para que sea un minutillo de ahorro de energía. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Vamos a apagar el aceite. Aquí está perfecto. Tenemos ya nuestra patata. Exactamente. En su momento, ¿no? Para continuar con nuestro revuelto. ¿Ves? Ajá. Se nota, se nota. Tampoco hemos tardado tanto. Vamos a estar unos minutillos, ¿no? Vamos a reservar aquí, para el revuelto. Bueno, lo tenemos ya la patata aquí frita y vamos ya con el revuelto en sí, ¿no? Ahora ya a cuajar el revuelto. Ahí va, estupendo. Vamos a encender el fuego, que se nos vaya calentando un poquito. Vamos a echarle el aceite de oliva bien extra. Me decías que era de la sorbética, ¿no? De la sorbética, ¿no? De la sorbética, aceite muy bien extra, de la sorbética. Muy buen aceite, ¿el que tenemos por allí? En Andalucía tenemos el mejor aceite del mundo. Mejor aceite del mundo. Mira, vamos a picar la cebolla con un trocito como así, ¿vale? Sí. Yo creo que con este va a ser suficiente, ¿no? Ahí está. Mira, a mí me gusta picar la cebolla así, en rodajitas siempre. Frita. Nunca a lo largo, ¿sabes? Que siempre es más digestivo que si la corta a lo largo. ¿Vale? Así. Una cantidad así. Creo que irá bastante bien. Vamos a poner un poquito así de más despacito. Sí, pues ya lo echamos ahí y se está calentando, ¿no? Exactamente. No se nos vaya a arrebatar. No es conveniente que la cebolla dore, sino que solamente que se ponga pochadita. La vemos transparente, ¿no? Cuando vemos ese color que ella va teniendo. Ahí. Yo creo que con esta cantidad es suficiente. Podríamos echarle hasta el doble porque le va bien. La cebolla le va a ir a este revuelto. No tiene problema ninguno de que se pase la... Ya al que le guste un poquito menos, que le eche menos, ¿no? Y al que le guste más, que le vaya poniendo más cebolla. Con esta cantidad es suficiente, ¿sabes? Bien. Ya, pues ya le vamos a dar un poquito de fuerza a fuego para que se nos vaya dorando. Bien. Pues vamos a prepararnos un poquito de perejil que vamos a picar. Porque lleva también el perejil. Lo vamos a picar así finito. Hacemos así un manujillo chiquito. Y así damos despacito. El perejil le da también color, ¿no? Un poquito a otro plato. Color, aroma y sabor. Entonces, fíjate cómo huele. Ese aroma y ese sabor. Es importante, no solamente para la decoración, sino para todo lo que es la gastronomía. Aroma, sabor, ¿no? Y por supuesto color, ¿no? Que los mismos ingredientes, a lo mejor, más secundarios. Que no son como el bacalao y las patatas, pero que también contribuyen, ¿no? Además hay diferencias si se le pone, ah, si no, no se le pone de sabor y todo. Sí, sí, sí. Y cuando aquí tiene tanto éxito, es por algo, ¿no? Porque no nos podemos dejar atraer ninguna cosa. Exactamente. Ya, pues vamos a ir meneando una paleta de madera para no estropear la sartén. Y al hacer la cebolla fresca, tan tenida, pues esto enseguida está hecha, ¿sabes? No va a tener muchos problemas. Además, como está muy finita, ¿verdad? Está muy finita, cortadita. Nos decía el consejo ese, cortar las rodajitas para que ayudemos a nuestro estómago a hacer la digestión, ¿no? Exactamente, porque si la cortas a lo largo, las tiritas estas que tiene la cebolla, lo que se hace es fermentar en el estómago de una manera diferente, ¿no? Es igual que el pimiento, el pimiento se lo corta, el pimiento se va indigesto. Eso es muy indigesto, por la noche da igual. Lo importante es cortarlo al revés, no en tiras, ¿sabes? Para ir cortando la hebra del pimiento. Igual que el plátano, el plátano no es indigesto si te lo comes en rodajas. Si te lo comes a bocados más grandes, puede ser que sea más indigesto porque las tiras que tiene fermentan en el estómago, entonces te hace una bola, unas tiras muy gordas, ¿no? Sin embargo, corta en rodajas, pues es una digestión más fácil. Podemos facilitarla, ¿no? Aunque haya alimentos que de por sí sean más indigestos, pero que siempre ayudan un poquito, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, pues mira, pues vamos a poner ya la patata, un poquito de fuerza, y vamos a poner la patata, vamos a echarla así con la mano, para que se quede abajo la pulida grasa que hubiese. Ya estén soltacitas. La hemos soltado ya con la mano, la hemos abierto un poquito con la mano, la hemos soltado, porque estaba un poquito con la masilla, pues ya se ha quedado bastante bien. Y ahora, pues vamos a dar un poquito de fuerza para que la patata cuaja a temperatura. Tiene que cuajer bastante temperatura, porque lo importante de un revuelto es la temperatura que tenga el producto a cuajar, no la sartén, ¿eh? Porque la sartén está muy fuerte y el producto está frío, tengo que cuajar el huevo en la sartén, pero no en el producto. Por eso es muy importante que el producto a cuajar esté muy caliente. Para que se mezcle bien por todo el producto también, ¿no? Exactamente, y para que vaya cuajando pegado al producto, ¿bien? Que sea un solo... Exactamente, que sea un solo ingrediente que se vea que al comer que se vaya a reducir. Sí, 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 aunque sean muchas cosas distintas, pero que al final sea solo un producto, ¿no? Lo que consigamos. Exactamente. El bacalao lo hemos desalado, solamente hemos cortado un trozo, lo hemos lavado un poquito, lo hemos secado un poquito, lo hemos cortado en tiras finitas, sin raspa, y lo hemos lavado otra vez en abundante agua. Y es la sal que le hemos quitado, el bacalao salado, que está salado, ¿eh? Pero solamente lavado, y esa es la sal que abreva todo el conjunto de platos. ¿Por eso no le hemos puesto sal en ningún momento? Exactamente, tampoco le podemos poner demasiado bacalao porque se quedaría salado, hay que poner el suyo. Bien, bien. El bacalao este es un bacalao de Castro de Río, no pescado, sino secado. Aquí en Andalucía tenemos... Que orgallino hay. Exactamente, aquí en Andalucía tenemos el mejor secadero de bacalao que hay en España, ¿sabes? Estas familias de albacor, de aquí de Castro de Río, traen el bacalao de las Islas Faroes, de Finlandia, de Noruega, de Escocia, y aquí los secan, ellos compran los barcos, aquí los traen, los secan, los manufacturan, y se lo venden a ciudades y países tan importados como Portugal, a ciudades como el País Vasco y Bilbao, ellos venden bacalaos allí. Es difícil hacer competencia en un sitio como este, ¿verdad? No, porque cuando tiene calidad es fácil. Sí, sí, sí. Y aquí en Castro de Río tienen calidad en el bacalao. Bien, le vamos a dar un poquito más de fuerza y ya le vamos a ir echando el perejil. Pues ya sabemos que cuando queramos bacalao tenemos que ir a Castro de Río, ¿no? A Castro de Río, sí, sí. Para cualquier persona que sea particular. Bueno, pero distribuyen, sí, sí, te lo distribuyen por todo, en cualquier plaza así de abasto, de aquí en la plaza nuestra, que es la plaza de las moscas, la que tenemos nosotros, la plaza del Marrubial, ahí tiene el bacalao de albacor, le venden las tiendas, y después lo venden a los particulares, ¿no? Bien, pues le vamos a poner nuestro bacalao así, que es de que lo hemos cortado, así en tiritas, como el bacalao, como las patatas, así infinitas. Sí, que casi todo lo que lleva tiene la misma forma y el mismo grosor. Sí, sí, porque va a quedar así en un punto muy bonito. O sea, no le vamos a poner más porque no se nos quede salado, yo creo que le vamos a ir más así. Va a ser su punto para que... Es suficiente, ¿no? Exactamente, o sea, cuando está saladito, le vamos a dar una vuelta, ahí un conjunto, que se temble un poquito. El bacalao no tiene que cocinar porque ya es un producto seco, ya está, o sea, de verdad, está, digamos, ya está manufacturada, ya está seco, ya está para comerlo, ¿no? Importante que esté bien caliente, pero que no se nos quede, claro. Pues mira, nosotros vamos a ponerle los huevos. Pues las patatas que ya estaban crujientes, ya se nos van durando un poquito, ¿no? Exactamente. ¿Cómo queremos que eso no...? Exactamente, que duren más. Nosotros, normalmente las patatas se las ponemos, los huevos se los ponemos batidos, ¿no? Nosotros no se los vamos a poner batidos en esta ocasión, se los vamos a poner estrellados, ¿sabes? Vamos a ir estrellando ahí, así, y nos va a quedar un poquito diferente. Se nos va a quedar muy bien, ¿sabes? Vamos a ponerle cuatro huevos, como digo, para que nos llegue para todos. Y ahora sí, vamos a ir rompiendo la yema, para que se nos vaya cojando, aquí, bastante igualito. Es que va cojando en la patata, va cojando en la sartén, pero principalmente va cojando en la patata, ¿ves? Va cojando en la patata, nos va haciendo un revuelto uniforme. Eso a fuego lento, más bien, ¿no? No, fuerte, fuerte, hay que ir, lento o fuerte, hay que ir manipulando el fuego, es la ventaja que hay con la habitación cerámica. La habitación cerámica está como está y no puedes darle mucho juego, pero aquí sí. Le hemos puesto un poquito bajo para que no se nos arrebate, no se nos requeme, y ahora ya le hemos subido la fuerza para cojarlo así, para que nos quede bien cuajadito. Veamos eso, que en lugar de tener todo un color uniforme, el huevo sí va teniendo distinta textura. Sí, un poquito blanco, un poquito amarillo, un poquito verde, exactamente, tenemos ahí unos colores guandaluces, ¿no? ¿Verdad? Mira, pues le voy a dar un par de vueltecitas más. Lo vemos ya porque tiene tanto éxito este plato, ¿eh? Porque tiene que estar riquísimo. Está muy bien, está muy bien, así. Mira, no lo vamos a cojar más, lo dejas sin jugosito, ¿sabes? No ha salido una cantidad suficiente. Eso ya en casa, como nos guste más, ¿no? Exactamente, más o menos coja. A mí me gusta dejarlo así más, ¿no? Si lo dejas en las cortecitas, lo dejas en el plato. Ahí. Apagamos el fuego, ¿sabes? Desde que el platito más curiosito no ha quedado. Sí. ¿Le gusta más cojao? Pues más cojao, un poquito menos cojao no lo cojao. A mí me gusta así, un jugosito, quede jugoso. Pues tiene una pinta buenísima, Manolo. Tiene que estar riquísimo, riquísimo. Huele de maravilla. Si te parece, lo enseñamos, lo mostramos, para que vean un poquito cómo ha quedado en casa y nos ponemos ya a preparar lo que va a ser el segundo plato, ¿vale? Por supuesto que sí. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!